Soy Juan Cortés Amaya, bueno yo llevo desde los seis años pintando, es una cosa que me gustó desde pequeñito de ver a mi padre y bueno y estas son todas las obras que he ido realizando y estas son algunas más recientes. ¿Tú veías a tu padre pintar y por eso empezaste a pintar tú? No, mi padre nunca ha pintado lo que a él siempre le ha gustado la pintura, entonces cuando yo era pequeño siempre estaba al lado de mi padre y él miraba libros de pintura y revistas porque le gustaba ver y yo también me fijaba porque estaba siempre al lado de él, entonces poco a poco a mí también fui viendo esas obras y se me fueron quedando y me empezó a gustar el arte y le pregunté a mi padre si podía pintar y en ese momento fue cuando me dejó un lienzo de pintura y comencé a pintar. Desde que tienes seis años ahora tienes 14 a punto de cumplir 15 años, ¿cómo definirías un poco el arte que haces tú? Bueno yo el arte que hago lo definiría básicamente con mis sentimientos, también expreso positividad es lo que yo quiero representar, por eso en mis cuadros siempre me veréis pintando corazones, flores, porque el corazón para mí representa el amor, la flor representa la alegría, también hago escaleras que significa que siempre hay que subir en la vida. Tú expones tus cuadros por todo el mundo en muchas exposiciones, ¿qué te dice la gente cuando los ve y cuando se da cuenta de que lo ha hecho una persona tan joven como tú? Bueno lo que me dicen, hay muchas exposiciones que yo no he estado presencialmente pero a la gente normalmente bueno le suele gustar que haya colorido y que la obra se alegre por esto que te acabo de explicar y cuando se enteran de que soy un niño como yo estoy ahí al lado pues ya se lo esperan. Los que son un poquito más grandes que ya pasan un metro cincuenta y suelo tardar entre una semana en acabarlos, me dedico esa semana expresamente a acabar el cuadro y los que son pequeños bueno depende, hay algunos que también puedo tardar pero normalmente entre dos días en hacer tres pequeños. ¿Y la gente te compra los cuadros? Sí, ha habido muchos compradores que bueno se han fijado en mi arte y les ha gustado. ¿Y más o menos por cuánto vendes los cuadros? Están entre 2.000 y 15.000 euros, lo más grande como esto de aquí, 15.000 euros, los más pequeños 2.000, los que son medianos 3.000 euros. Entonces tú tienes claro que quieres dedicarte toda la vida a esto? Lo tengo claro, de momento. ¿Y qué otros proyectos de futuro tienes? Bueno, proyectos, estudiar, seguir estudiando, sacarme una carrera que sea a poder ser de pintura y hacer mi vida siendo pintor. Bueno, esto comienza, a mí me gusta mucho el arte desde pequeño. Mi abuelo era anticuario y yo siempre estaba con él. Crecí con el gusto de la pintura porque siempre me fijaba en los cuadros, en la obra de arte. De vez en cuando él no se acuerda, Juan, porque era muy pequeñito, pero de vez en cuando, alguna vez he intentado yo querer pintar porque era tanta la pasión que he tenido. Papá, yo quiero pintar. Es ahí cuando yo le doy un lienzo en blanco con pinturas. Cuando hizo su primer cuadro, bueno, era un niño pequeño, pero me di cuenta que cuando le di un cuadro más grande, tiempo después, ahí vi, digo, tú tienes talento, tú tienes algo aquí que me llamó mucho la atención. Empecé a subir sus obras por las redes sociales y es ahí cuando empezaron a llamarme los galeristas y gente del arte. El ser pintor para mí siempre lo he anhelado, siempre lo he querido. Yo me tiraría horas en frente de una obra de arte para que veáis que amo el arte con locura y que un hijo mío sea pintor y artista es lo más grande para mí.